A continuación podrán ver a Alejandro González, gerente general de Rimini Street México. Alejandro cuenta con 20 años de experiencia en tecnologías de la información y tiene un historial comprobado de éxito en la gestión de operaciones comerciales, desarrollo de ventas y crecimiento del cliente, tanto en México como en América Central. Antes de unirse a Rimini Street, se desempeñó como vicepresidente regional de ventas para la unidad de negocio comercial de Salesforce México. Alejandro estará acompañado además de Eddie Verdugo, quien es director de sistemas de productos Chata. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro González, como ya nos presentamos. Estoy con Eddie Verdugo, gerente de sistemas de productos Chata. Ambos vamos a platicar con ustedes del tema de reducción de costos de tecnología de información y cómo a través de estos ahorros en su OPEX podemos lograr resultados muy importantes en sus corporaciones, en sus empresas. Voy a empezar, bueno, les damos la bienvenida. Voy a empezar un poquito con el antecedente de quién es Rimini y por qué estamos acá. Rimini es una compañía que se fundó hace 15 años, una compañía disruptiva que, como hemos visto en diferentes industrias, en el mercado, las nuevas tendencias es justamente generar disrupción en los mercados para agregar más valor en el proceso de negocio de nuestros clientes. ¿Y cómo se agrega este proceso de valor? Es a través de la innovación, en donde nosotros logramos, ¿no?, habilitar proyectos en sus corporaciones. Pero déjenme platicarles un poquito más de Rimini. Como les decía, nos fundamos en 2015. El Headquarters está en Las Vegas. Tenemos hoy más de 3.300 clientes a nivel mundial, de los cuales más de 150 están en Fortune 500. Es bastante relevante esto porque esto es lo que nos ha permitido generar ahorros acumulados de miles de millones de dólares en estos clientes, básicamente de soporte de mantenimiento de SAP y Oracle. Y aunque se dice fácil, el nivel de satisfacción, como pueden ver acá, es de 4.8, en donde 5 es un nivel de satisfacción pleno. Estamos prácticamente en esos niveles a nivel mundial. En Latinoamérica estamos en 4.9, lo cual también nos acerca más a un estado prácticamente de perfección en la entrega de los servicios de soporte a los que nos dedicamos. Somos reconocidos en la industria como el proveedor independiente número uno para este esquema de servicios. Y como pueden ver aquí, soportamos productos, toda la familia de SAP, toda la familia de Oracle, productos de IBM, de Microsoft y también algunos como lo es Salesforce como software as a service. Entonces, diciendo esto, somos un proveedor único en el mercado, que les ayudamos a generar muchos beneficios en el corto, mediano y largo plazo. Los acompañamos en toda su estrategia. Y quiero invitar a Eddie Verdugo para que nos platique de viva voz una experiencia, lo que ellos vivieron con Rimini, están viviendo con Rimini, cuáles son sus beneficios. Y les cedo la palabra a Eddie, Eddie, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta plática. Claro que sí. Hola, buen día a todos. Pues como Alejandro les estaba comentando, nosotros tuvimos acercamiento con Rimini el año pasado. Nos comenzaron a platicar de, pues básicamente del ahorro que tendríamos, nada más el costo de mantenimiento anual, cuando mínimo garantizaba un 50%. Entonces, la verdad, nos llamó mucho la atención. Digo, platícanos más, a ver, a ver, este, qué más, qué más, este, incluye en ese soporte, ¿no? Entonces, pues pedimos información a Rimini, a adicionar, pues empezamos a hacer nuestras propias investigaciones, ¿no? También, pues quisimos tener la plena seguridad de que, de que, pues, estaba todo dentro del marco legal y que tuviéramos este, pues, soportado todo eso aparte y que no lleguéramos a tener problemas en un futuro, ¿no? A adicionar, pues, también hubo algunos proveedores, algunos consultores de SAP a los que nos acercamos y, pues, ya algunos sí nos platicaron, ¿no? Que ya los conocían, que ya tenían clientes trabajando con ellos en Estados Unidos y, pues, eso nos dio más confianza, ¿no? Entonces, nos dio confianza, pues empezamos a, pues, a ver una propuesta, una propuesta, ¿no?, a cinco años de soporte Rimini, de los beneficios que íbamos a lograr y, la verdad, este, pues, no tuvimos, no tuvimos duda, ¿no?, de que íbamos a hacer bien, bien este atendido durante esos cinco años. Entonces, otro de los factores que nos llevó a tomar la decisión es que en esos momentos nosotros estábamos, pues, ya haciendo todo el roadmap para cambiar a S4HANA, ¿no? Entonces, pues, a nosotros no nos hacía mucho sentido los beneficios que íbamos a lograr de S4HANA, básicamente, pues, era algo obligatorio, nada más lo que teníamos por parte de SAP, hacer ese cambio, ¿no? Era una inversión muy grande y los beneficios realmente, pues, no iban a ser tantos, ¿no? Entonces, Rimini nos comentó que en cuanto nos cambiáramos con ellos, mínimo 15 años eran de soporte extendido con el SC a tal cual lo teníamos en esos momentos, ¿no? Si queríamos hacer algún cambio era porque nosotros lo decidíamos y así lo queríamos, ¿no? Y lo podíamos hacer en cualquier momento, pues, soportados por ellos, ¿no? Entonces, esas fueron las dos principales razones por las que decidimos hacer el cambio a Rimini, ¿no? No sé, Alejandro. Sí, no, muy claro, Edi, pero para compartir con la audiencia, si nos pudieras, o sea, platicar un poquito de cuáles son los beneficios y las razones que consideraste para hacer este cambio, más allá del tema del soporte a más de 15 años, ¿no? Los niveles de servicio que platicamos, la agilidad que podíamos dar al negocio de productos chata. ¿Qué otros elementos consideraste para hacer este cambio? Bueno, adicional, pues, el 50% del ahorro no garantizado, eso nos dio la pauta de, como todo nuestro presupuesto, bueno, una cantidad grande de nuestro presupuesto estaba destinado a pagar el mantenimiento anual de SAP. Entonces, pues, un 50% de ese presupuesto destinado fue liberado, fue liberado, este automáticamente lo pudimos invertir en nuevos proyectos. Por ejemplo, traíamos un proyecto ya con algunos años, este, de renovación de nuestro centro de datos. Lo pudimos lograr este año, empezamos a trabajar con él. También traemos el proyecto de renovación de la parte de ciberseguridad, lo logramos, lo logramos, este, pues, llevar a cabo con dirección, pues, con esos beneficios que tuvimos de ahorro, ¿no? Adicional, en lo que llevamos este año de soporte, pues, hemos sentido, pues, un gran cambio en la parte de soporte, ¿no? Por ejemplo, en Rimini nos asignaron un ingeniero de soporte dedicado para nosotros, ¿no? En este caso, cuando nosotros hemos tenido la necesidad de, la necesidad de, pues, de solucionar algún problema, este, pues, ya sabemos con quién dirigimos directamente. Levantamos un ticket en la plataforma de Rimini y el mismo ingeniero, este, nos atiende siempre y, pues, él ya conoce nuestra operación. No hay necesidad, es decir, de platicar toda la historia del caso, ¿no? Ellas saben en qué nivel de pache estamos, en qué base de datos estamos. Entonces, eso hace que el soporte sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, adicional, también en la parte de, cuando es un caso severo, un caso de prioridad very high, que tiene que ser atendido, tuvimos un evento ya en lo que va del año y ellos traen ahí un SLA de 15 minutos, la primera llamada, lo probamos y es verdad, ¿no? Entonces, de inmediatamente se empezaron a comunicar conmigo, este, pues, ya, ya de, ya no fue un ingeniero de primera mano, ¿no? Sino que fue alguien especialista de, por allá, este, Latinoamérica, no recuerdo de qué país me hablaron, pero hablamos en español. Ese es otro beneficio también que vimos, que son, que son ingenieros que te atienden en español y, pues, es mucho más rápido la, esa, esa resolución del problema, ¿no? Muy bien. Y aprovecho el comercial, Eri, para actualizamos nuestros contratos y el nivel de solución para tickets de resolución 1, que es el más importante, lo bajamos de 15 a 10 minutos, lo cual genera un beneficio mucho mayor todavía para ustedes y para el negocio. Y, efectivamente, como comentas, ¿no? Esto nos llena de mucha satisfacción y orgullo al poder ofrecer esto a ustedes como clientes con esta gran experiencia, ¿no? De, 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 un sentido de negocio, sentido de urgencia y este impacto que estamos teniendo con, con todos ustedes. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo, cómo afectó esto, la, el balance de tu presupuesto en cuanto a, cómo lo tenías distribuido en tu gasto corriente? O sea, ¿cómo cambió esto para ti, Edi? Sí, la, la verdad, nosotros, eh, lo, como lo comenté anteriormente, una gran parte, eh, estamos hablando que de un 70, 80% de nuestro presupuesto de Payne era para pagar el enterprise support de SAP. Entonces, eh, ahí, automáticamente se liberó, este, y nos quedamos como un 40% del presupuesto de Payne para la parte de, de pago de soporte. En este caso, pues, ya ahora vino y ese otro 60, pues, a nuevos proyectos de innovación, ¿no? Entonces, en este año, pues, ya hemos podido trabajar en proyectos que traíamos de hace varios años, que no habían podido entrar, este, aprobación de, de, de dirección, por esos motivos, ¿no? Entonces, empezamos ya la parte de, de innovación, por ahí traemos varios proyectos, entre ellos un portal de proveedores que estamos trabajando ya en estos momentos, pues, adicional a toda la renovación del centro de datos y, y los proyectos de ciberseguridad que traíamos, que, pues, se, nos sirvió mucho por esta cuestión de la, de la pandemia, que, pues, teníamos nuestra infraestructura, pues, pues, recién adquirida, y, pues, lo teníamos cubierto, tuvimos cubierto toda esta parte de, de la contingencia sin problema. Perfecto. Perfecto. Esto, en pocas palabras, está muy interesante porque te permite redistribuir tu presupuesto de tal forma que, en lugar de solamente estar pagando el OPEX, ¿no?, que tienes cada año, puedes generar un ahorro y invertir en nuevos proyectos de transformación digital, innovación o cosas que puedan impactar al negocio, ¿estás de acuerdo? Sí, claro que sí. Así es. Muy bien. Pues, como, como productos Chata, déjenme compartirles también, en México tenemos más de, más de 100 clientes, en donde, básicamente, estamos dando estos niveles de servicio, tanto en la plataforma SAP como en la plataforma de Oracle, y esto es, esto que les platico y este número de clientes, no nada más a nivel mundial, sino aquí en Latinoamérica, lo que nos genera es este compromiso hacia, hacia los clientes de mantenernos líderes en este esquema de soporte independiente en estas dos grandes plataformas, más lo que les comentaba de Microsoft, IBM y Salesforce, y estamos agregando más, más productos en todo esto, estamos creciendo de una manera exponencial, y esto es tan disruptivo como lo fue en algún momento Airbnb, Uber, o cualquier otra plataforma Netflix, estamos siendo igual de disruptivos nosotros en el mercado, y lo que queremos es que ustedes también formen parte de este, por llamarlo de alguna forma, de este beneficio de manera inmediata, como también comentábamos, no todos están listos para tener una migración en el corto o mediano plazo, y es donde Rimini hace un feed específico para sus negocios. Entonces, lo que queremos es invitarlos a entender más nuestro modelo per se, en donde, por poner un ejemplo, si ustedes tuvieran una base de licenciamiento que les generara un pago anual de soporte de mantenimiento con los fabricantes de un millón de dólares, la oferta de valor de Rimini es esa factura al 50%, es decir, nosotros, ustedes pagarían de entrada solamente el 50% de lo que hoy están pagando directamente un fabricante. Pero, además, agregamos componentes muy importantes como son el tema de las actualizaciones, cuando ustedes son, de alguna manera, forzados o presionados para cambiar a una versión, la cual el negocio no la solicita o no la requiere, nosotros damos la flexibilidad que eso lo pueden hacer realmente de una manera flexible, y cuando el negocio lo solicita o cuando el impacto en el negocio sea realmente justificable. Entonces, nosotros permitimos que la plataforma viva al menos 15 años, que es la promesa en el contrato de tener unos clientes con más antigüedad que eso, y también soportamos todo lo que es el código modificado, es decir, todos los desarrollos alrededor de la plataforma vienen incluidas en nuestro soporte, lo cual el fabricante no lo hace, ni tampoco el tema de las actualizaciones, y también todo el soporte que se genera a través de la organización propia, como son los recursos internos, etcétera, o algún tercero que contraten específicamente para esto, los cuales, como se fijan del lado izquierdo, tienen un costo asociado, o sea, todo esto representa un costo, la punta del iceberg no es lo que pagan al fabricante, pero cuando suman todos los componentes que van relacionados con una actualización de versión, más todas las actualizaciones en los desarrollos que han hecho, más los recursos propios, ya en lugar de un ahorro de solamente, bueno, de un costo o de OPEX de un millón de dólares, estás hablando de un gasto o un OPEX de dos millones de dólares, versus con Rimini, que por medio millón de dólares tenemos toda esa cobertura en el aspecto amplio, con un mejor nivel de servicio, de especialización, y con un sentido de urgencia definido y diferenciado para ustedes. Ahora, cuando esto lo proyectas a un periodo de tiempo, como puede ser tres, cuatro, cinco años, y ustedes hagan su ejercicio internamente, ¿de cuánto tiempo voy a permanecer en esta plataforma o en la versión actual? y recuerden que tienen derecho al uso perpetuo de las licencias hasta el último pago del mantenimiento. Entonces, cuando hacen este ejercicio y hacen un ejercicio de cinco años, el ahorro en este caso es la diferencia entre los dos millones por cinco o los cinco y los 500 mil dólares por cinco años, de tal forma que ese 1.5 millones de dólares en un periodo de cinco años se convierten en 7.5, nos permite ahorrar y tener proyectos que realmente impacten al negocio. Y esto es lo que estamos haciendo mucho con Productos Chata. No sé, Edi, si quieras compartir algo de qué te ha permitido habilitar este modelo dentro del Productos Chata. Bueno, me gustaría comentar un poco sobre cómo fue la transición de parte de S&P con nosotros. Si llegamos a, en un principio pensamos que pudiéramos, pudiéramos, pues, tener una relación, pues, no sé, ya que se me cortaba la relación directamente con SAP, con Productos Chata. La verdad que al principio sí fueron un poco insistentes en que no nos hiciéramos el cambio con Rimuri, pero fue una etapa inicial. O sea, no, después de eso, pues, hablamos, hablamos con ellos bien en la parte comercial. Los contratos, pues, siguieron, siguieron siendo, siguieron teniendo la misma validez. O sea, nosotros, si queremos comprar licencias, podemos comprar licencias. La única parte de lo que se cambió fue la Enterprise Support. Este, pues, nosotros tuvimos, tenemos este, pues, varios, la parte del SC, pues, tenemos lo que viene diciendo PC, tenemos la parte del BW1, tenemos POVJ, este, y adicional tenemos lo que viene siendo SAP Analytics Cloud. Esa parte, como está en el móvil, eso se quedó con ellos. Y, pues, pues, seguimos teniendo esa relación comercial todavía, ¿no? Entonces, en la parte de ventas lo vemos directamente con ellos, y en la parte de soporte, pues, con Rígine, ¿no? Entonces, pues, como tú lo mencionas, la gran ventaja para nosotros hasta el momento ha sido el soporte a apoyo customizado, ¿no? Todos los desarrollos Z, por ahí hemos tenido varios, este, apoyos a la parte de revisión del performance, sobre todo, algunos, algunas sugerencias que no se han hecho, este, y cambios que fueron después de que empezamos con el soporte, cambios específicos, por ejemplo, para México, Rígine hace sus soluciones o sus adecuaciones de manera, este, independiente a lo que hace el fabricante, ¿no? Entonces, pues, hasta el momento estamos contentos con haberes hecho esta, este cambio de soporte, ¿no? Sobre todo por los beneficios que hemos tenido. Perfecto, y gracias por la aclaración ahí, porque sí, es muy, muy importante que pueden convivir, ¿no? Ambos, tanto su fabricante actual con todos los servicios que ofrecemos como Rimini. Y bueno, voy a concluir la presentación para dar un espacio a preguntas y respuestas para que nos puedan, ¿no? Tanto a Eddy como a nosotros preguntar o ahí, si hay algo ahí que quieran platicar con nosotros. Voy a ver las preguntas que están en el chat. Bueno, una pregunta para ti, Eddy. ¿Qué sistemas de SAP te da soporte de Rimini? Si dejaste algún sistema con soporte directamente con SAP. La relación con SAP se vio afectada por el cambio, ¿no? ¿Y qué sistemas de SAP te da soporte? Ah, bueno, ya es lo mismo. Y si tuviste alguna afectación, que creo que ya platicaste algo, pero no sé si quieras ver algo, comentar o ampliar algo ahí, Eddy. Sí, pues básicamente el soporte de Rimini es sobre todas las aplicaciones que tengas de SAP on-premise, es decir, que los tengas dentro de infraestructura, ¿no? Ya sea en la nube o sea este on-premise, pero que sean compradas, no que dependan de un costo anual, ¿no? Entonces, si compraste la licencia, por ejemplo, de SC, de BW, de BPC, esos sistemas de SAP son a los que le dan soporte Rimini, ¿no? Aquellos que maneja SAP en su propia plataforma, en su propia nube, propia de SAP, ahí donde no entra lo de Rimini, ¿no? Y como lo comentaba hace un momento, pues sí tuvimos por ahí una eventualidad ahí que nos afectó la operación, que lo comentaba hace un momento, donde tuvimos, pues teníamos detenido totalmente la operación, por ahí levantamos un ticket de BW, y pues fue cuando nos contactaron de manera muy rápida, ¿no? Entonces, y ha habido problemas, digamos, de atención a un nivel de criticidad medio o bajo, donde pues uno no ha estado apoyando en desarrollos Z, ¿no? Que son, tenemos, adicional, tenemos comunicación con otros sistemas, por ejemplo, tenemos un punto de venta que es independiente de SAP, en la parte de comunicación, ahí también nos brinda aporte Rimini, en toda la parte de la interfaz de comunicación, y básicamente, pues es hasta donde nosotros tenemos, tenemos este soportado con Rimini. Muy bien, muy bien. Otra de las preguntas, dice, si dejas de pagar a SAP el mantenimiento, se pierde actualizaciones de software, se pierden las nuevas, aquí hay un comentario muy importante, es, ya todo el tema de los, innovación por parte de los fabricantes, viene dirigido hacia la parte de nube, todo lo que hoy los clientes que tienen la plataforma on-premise, que yo les diría es más del 90% de ellos a nivel mundial, estamos pagando por las innovaciones que vienen a la nube, y que es un producto no terminado. Si nosotros hacemos una proyección del tiempo que vamos a tener, o mantenernos en la plataforma de on-premise, de al día de hoy a futuro, el promedio que hemos encontrado es de 5 a 8 años, al menos, en la plataforma actual, y también con derecho a las actualizaciones vigentes, hasta el último día que se paga el mantenimiento. Esto nos da una ventana entre 8 a 15 años, en donde podemos seguir utilizando la plataforma, pero con los beneficios del precio que comentaba. Entonces, y otro punto importante, que de todas maneras, eventualmente en la transición entre on-premise y cloud, se va a tener que pagar un licenciamiento adicional, porque es otro modelo de licenciamiento per se. Entonces, yo creo que es el momento de aprovechar este espacio, esta coyuntura, para, una, tener acceso a niveles premium, de soporte para sus aplicativos de negocio, pero para el otro lado también, poder implementar otros proyectos de innovación, y también en 8, 10, 15 años, tomen la decisión de cuál es la plataforma en la nube que van a decidir migrar, pero no ahora, que todavía es algo que no está terminado, y que la estabilidad de negocio es muy clara para todos ustedes, y no lo dicen con nosotros, lo dicen varios estudios del mercado. Servicios como APO para la planeación del producto, pudieran estar incluidas con Rimini, sí, es correcto, se hace un ejercicio justamente de mapeo de todas las soluciones y licenciamiento que tienen, y con eso nosotros ofrecemos el nivel de cobertura del 100% de las licencias que poseen, dependiendo de la vertical de industria, dependiendo también del tipo de licenciamiento que hayan manejado, pero básicamente se costea, como les comenté, es un 50% lo que pagan en mantenimiento. Creo que ya estamos sobre tiempo, no sé, Edi, si quieres agregar algo, además de yo agradecerte de acompañarnos, ¿no?, aquí en este espacio, y darles la gran... ... ... ...